Hijo mío, que te has convertido en ejemplo, que me has convertido en gigante, una vez más, y gracias a tu lucha, hoy vivo, estoy viva de nuevo. Acompaño a mis hermanos y hermanas en la trascendental lucha contra el caudillaje, otra vez como en los tiempos de antaño. Las otras patrias refuerzan sus ansias de libertad en uno de mis hijos, que eres tú. Hoy el pueblo en su infinita gloria puede, los ciegos pueden ver, mis pobres pueden vivir, mis viejos pueden leer, el pueblo puede vencer en tu compañía. Todos abrigados en mis brazos y en los tuyos. Muchos hechos por mí, por curarme, por cuidarme, por no venderme como lo han hecho tantos y tantas veces, por no matarme como lo han hecho en cuatro tiempos. Y lo que más estimo, hijo mío, de todos tus admirables esfuerzos por hacerme feliz, es el hecho de hacerme independiente de quien por años me profanó. Te empeñaste en trascender mis fronteras espaciales y plantaste un astro espejo en el campo bruno estelar. Desde allí puedo velar a tus hermanos, a los que me aman con fervor, a los que ignoran que soy su madre, a los que me tratan como un alígue desde el día no renovable. Has sido sabio, un migrante presidente, al adoptar la doctrina libertaria del más grande de mis hijos, que al mismo tiempo es tu padre, ya que él me hizo nacer. Asegúrate contento el recordar con orgullo a Bolívar, a Zamora y a tantos otros. Nos hacemos grandes y tú lo sabes, haznos saber a todos. Tanto ilustración tío ha tenido, como tú, luchadores como Alcimiro y Fabricio, como Lidia, como Alí, mis hijos, los buenos, los de la masacre, los que morirían por mí, los que murieron por mí. Hazla por ellos, haz la revolución por ellos, pero para todos. Hasta para las víctimas mentales que han visto supundir su juicio bajo el poder comunicacional del fascismo. Para ellos también tendrá que existir patria, pero no para los traidores, los que mutilan mentes, los que manipulan sistemas, los que me maltratan, los que les ponen precio a mi vientre. Para ellos solo debe haber decirlo, ellos no son para mí ni yo soy para ellos. Recibe mi amor como lo deseo siempre. Recuerda que junto al pueblo, tú y yo somos indictos, que hasta la victoria perseguiremos este sueño socialista, en el cual ahora me veo envuelta. Celebremos vivo, porque hoy soy independiente y socialista, y es seguro decir que junto a mi pueblo, viviré y venceré por siempre.